¡Despacio! 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 La cabra La cabra La cabra La cabra Lo que tenia que hacer con la doble Si la doble no pasa nada No, pere Ponete otro Si nos mando Y sale Por favor chulo Se caga por qué chulo Claro, un regalo se va a ganar Esta no la gusta, esta chica de cuatro carros Ahí está Pasando de noche, de noche, pasando por el río de nuevo Estamos de bajada, yendo a Lima Hay carros que ya se quedan varados, que no quieren pasar Quieren llegar mañana, no quieren estar el día de los enamorados con su familia, carajo Nosotros sí, que vivan los chanchitos Vamos Habla Todo está quedando grabado en la posteridad Acá está el tractor que jala todos los carros La gente botando su agua adentro de sus casas Ponle la doble Ah, está, ¿no? Ah, la mierda Señoras y señores Pasando de noche por el río hay un camión Un trailer Que el río se lo ha llevado Votate para la derecha, hojita Te está jalando para la izquierda Votate para la derecha un poco Eso Un trailer botado, varado No sé si lo podrán ver El agua está ahí, el agua está ahí, un lindada Acá los tomos aprovechándose Están cobrando su sencilla Subiendo, estamos subiendo, 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 pescadores Por fin pasamos Siendo las 11 de la noche, recién subiendo, pescadores Así es señores, cumpliendo la meta Tarea cumplida Lo logramos Si se puede El señor Osquita Fernández Subiendo pescadores 11 de la noche Arriesgando nuestras vidas Por llegar a tiempo Según la empresa Cargar de nuevo El día que nos toca descanso ¿Qué podemos hacer señores? ¿Qué podemos hacer? Así es la chamba ¡Esclavizada! Esa es la cantidad de señores De carros que ustedes ven Pueden contar Hasta que se acabe Esa es la infinidad de carros Por no decir No, ese caro era un mac ¿Cómo se fue esto ya? Un mac La llevamos en el río Vamos a venir con fuerza De la empresa Team SAC Exacta Carrochinos A ver señores Vamos a parar Acá en Unión de América A ver ¿Quién está acá señores? No hay nadie No hay nadie El 829 Mi escar De dos patas Es una empresa Que anteriormente hemos laborado Quien les habla Quien les saluda A Osquita Fernández Y a Abel Aponte Subiendo Subiendo Señoras y señores Subiendo Carley La competencia ¿Por qué lees a un classen? Que adelante Se acaba dormido Hay gente que está durmiendo Señores Ya es tarde Deja el carro Y sigue la cola Ah Benito Mi pata Benito caballero Con su cara de sueño Acabamos de pasar Este es un gol estar blanco ¿Ese no es su carro? Un gol estar blanco ¿Ese no era? No Un gol estar era Mi pata Benito caballero Acabamos de verlo Un caballero Un caballero Como dice su apellido Un caballero Ay caballero Hay gente Choferes inteligentes Que dejan espacio En las curvas cerradas Bien por ellos Bien por ellos Un meón Un meón Ahí un meón Acá están los bolivianos Los bolivianos Acá están los bolivianos Acá están los bolivianos Alí está el caballero Hola caballero Hola caballero Hola mi caballero Uy está que es un sueño ¿Qué pasa? Adelante tiene un carro Dele como a 10 carros No estamos de la mañana Estamos en apoyo De la mañana No estamos de la mañana De la mañana ¿Qué van ustedes? En Grifo Pural Ustedes han quedado Buses Se han quedado Detrás Los costales Están blocando Ahí hay otro, tráfico de mierda no sé si te habrán tapado ahorita tenemos que tener 3 horas pasamos 3 horas, pasamos 1 por 1 cuando se me daban, me cruzaba la máquina cuando se me cruzaba la máquina se me la cagaron en la madrugada que volví, seguía igual pero no, un balito seguido ahora que volví por ahí un viaje, seguida igual que no sea en muchos casos ahora estoy empezando a mirar, vamos como otro viaje vamos y venimos al tocle un max se ha ido para abajo tiene que pasar un poquito rápido un poquito rápido porque parece que la corriente está jalando la corriente en contra tienes que darle el max se ha salido el max se ha volteado se ha volteado el tracto el max se ha salido porque no estoy volviendo por la mitad del tracto el max se está abajo ¿donde vamos? ¿dónde vamos? ¿dónde vamos? ¿dónde vamos? ¿dónde vamos? ¡Suscríbete! No vale la pena medir al sube porque llevo 3, 4 días, 5 días Si fuera así me agresa ¿Qué dicen? ¿Que está acá abajo donde? ¡Suscríbete!